El libro se trata de un estudio sobre la historia de las mujeres en Euskal Herria, que abarca desde la prehistoria, pasando por la Edad Media hasta finales del siglo XVI. En él hemos trabajado cerca de cinco años. Hemos distribuido el libro en seis capítulos que nos han parecido básicos para comprender estos siglos, que son desde la prehistoria, la misoginia, el ideal de feminidad, lo que son los foros y ordenanzas vascos, el cuarto capítulo que se refiere a las ocupaciones de las mujeres, el quinto capítulo las persecuciones inquisitoriales y los procesos contra sorguiñas y brujas, y el sexto capítulo, que nos parece básico, que es también indumentaria y vestuario. Porque se podía casi conocer el estado civil de una mujer con sólo échale un vistazo. Hemos revisado más de miles de documentos y cientos de libros. O sea que ha sido un trabajo muy ardo, cinco años, metidas por todos los archivos y bibliotecas. Sí, bueno, nos parece eso, esencial. Conforme íbamos investigando, veíamos que había muchos huecos. Y bueno, pues vimos la forma de llenarlos, nos pareció interesante sacarlo a la luz e investigar todos estos temas. Y bueno, pues ya por fin ha dado a la luz este libro. También tiene una vocación didáctica. Nosotros queremos que nuestro público sea la gente de la calle, que pueda verlo, leerlo, entretenerse con las anécdotas y despieces que hemos introducido, conocer a la gente de la calle y disfrutar con una obra que no hace falta leérsela de una vez. Puedes ir leyéndola poco a poco. Sí, sí que lo veíamos necesario. Lo veíamos necesario para sentar, escribir una primera obra que trate sobre las mujeres en Euskal Herria. Era un espacio vacío y lo hemos querido rellenar. Y nosotras simplemente queremos poner la primera piedra de un edificio que pensamos que se puede ir formando con las futuras generaciones y con las mujeres investigadoras que tienen que empezar a trabajar en la historia de género. ¡Gracias!